¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. 23 de diciembre gente, a solamente un día de Nochebuena de este 24 de diciembre en Navidad. La primera que vamos a pasar en el canal con todos ustedes, con esta hermosa comunidad que hemos formado hace tan solo 4 meses. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Este video vamos a hablar de lo que pasó hoy durante el lanzamiento del token de BitHotel. Y antes de pasar a contarte lo que sucedió el día de hoy, quiero recordarte que si te gusta el contenido de este video o de cualquiera de los otros, que te suscribas y actives la campanita. Porque todos los días estamos haciendo directos en las preventas públicas, privadas, sorteo de wireless y demás de los tokens en los proyectos más conocidos. Entonces, si quieres estar al tanto, activa la campanita y suscríbete. Y ahora sí vamos con lo importante que es el video. Podemos empezar por el principio. Dijeron en el Telegram, en el canal de anuncios, que si iba a poder comprar el token hoy, 23 de diciembre, a partir de las 15 horas UTC. En Argentina eran las 12 del mediodía. Entonces, una hora antes, estoy hablando de la comunidad y dije, bueno, voy a prender directo. Prendí directo, estaba todo súper bien y estamos esperando que llegue el momento. Yo lo tenía todo preparado en Pucoin, tenía preparado el VCD y todo un montón de cosas. ¿Qué pasó? Resulta que luego sacan este comunicado, el cual lo sacaron a las 11 y 51. Como dije recién, las 15 horas UTC es a las 12 del mediodía. Entonces, este link nos decía que nosotros íbamos a poder reclamar los tokens en el caso de que nosotros fuéramos los inversores privados. Vamos a ir acá y nos iba a llevar a esta página. Correctamos la billetera y acá reclamamos nuestro token. ¿Pero qué fue lo que pasó acá? Bueno, lo que pasó acá fue bastante interesante. Que este botón ya estaba activado. O sea, este botón ya estaba activado. Ya podíamos comprar el token nueve minutos antes de la hora que ellos dijeron. Y el próximo anuncio que ellos hicieron fue este que está acá a las 15 y 56. O sea, cuatro minutos antes de las 15 horas UTC ya pusieron el token. Bueno, esto dentro de todo es normal porque suelen hacerlo. Pero hubo una pequeña filtración del contrato en este momento. Entonces, la gente que había sido los inversores privados ya tuvieron el contrato mucho antes que estas personas. Eso fue uno de los errores, por así decirlo. Que no sabemos si fue error o fue hecho a propósito. Pero bueno, el contrato se termina filtrando porque después inclusive en el Telerand lo terminan empezando a spamear de que ya estaba libre. Entonces, la gente fue y lo empezó a comprar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Luego de que la gente empezara a comprar, obviamente el precio empezó a subir y empezó a bajar. Pero hubo una particularidad. Vamos a verla acá en el gráfico. Que yo estaba en directo. Y dije, bueno, yo agarré y mandé mi compra. Yo pensando que el token había salido hacía, no sé, un minuto. Y compró acá arriba. Yo cuando saqué la cuenta, como dije recién, estaba a 11 centavos. Pero en realidad me la compró acá arriba cuando el precio estaba bajando literalmente en plena bajada. Bueno, la cuestión es que esto en el vivo, si usted ve en el directo, esto no estaba así. Sino que estaba todo como recién haciéndose. Y eran otras fórmulas que tenía. Y acá el precio empezó como a lateralizar. Entonces, yo acá tomé la decisión. Dije, bueno, voy a vender porque esto no va a subir de vuelta. Entonces, esto fue medio raro, la verdad. Porque subió, bajó y no volvió a subir como suelen hacer. Sí, por lo general los tokens suelen pasar que suben, bajan la mitad, suben la mitad y ya bajan y se lateralizan. Acá fue solamente una subida y bajó. Entonces, bueno, agarré y dije, tomé la decisión. Dije, voy a vender y me quedo acá porque el token me parece que no va a subir. Decisión bastante correcta porque no subió más de ahí. Pero bueno, entonces agarré y dije, bueno, vamos a poner a ver cuáles fueron las ventas y las compras que hicieron que el precio subiera tan de golpe. Porque yo hasta este momento no sabía cuánto era el precio salida. Yo pensé que salió en 50 centavos. Te dije, bueno, si salió, perdón, si salió en 4 centavos y yo lo compré en 12 centavos, bueno, tampoco es tan mal. Pero, ¿qué pasó? Antes de ir a mostrar lo interesante que es esta billetera que está acá, que ustedes seguramente ya deben estar dándose cuenta de qué billetera es, vamos a ir al Discord. En el Discord, el cual se lo voy a pasar acá para arriba, lo van a ver ahora, está esta imagen. Esta imagen donde mostrará cuáles eran los precios del enlistamiento del token. Bueno, teníamos la primera preventa estaba en 0,009, la segunda en 0,012, la tercera en 0,014 y la última, que es la de ahora cuando salía en el DEX, era 0,017. O sea, el precio que nos mostraba Pucoin era extremadamente alto, ¿sí? Porque miren, en Pucoin nos aparecía como que salió a 50 centavos, que es aproximadamente ya 1 por 3. Entonces, el precio máximo que fue a 17 centavos, básicamente la persona que compró al principio o la que salió en la preventa, se hizo 1 por 10 súper, súper rápido y fácil. Entonces, yo creo que este fue uno de los motivos por lo cual es el precio no vuelve a subir, porque vendieron mucho token en las preventas. Y hubo 3 preventas y vieron que el precio subió muchísimo y todos hicieron casi 1 por 10. Entonces, todos agarraron y empezaron a vender, por eso después no hubo fuerza compradora. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es lo importante, que es esta venta, que es la que tiene esta cartera acá. ¿Y qué tiene de particular esta venta de 157 mil dólares? Que antes no sé por qué, pero parecía como que era más caro acá. Pero bueno, vamos a abrir esta venta, en realidad vamos a abrir la wallet, y ahora vamos a ver todas las transacciones que tuvo esta persona con el token BTH, que es el token de BitTotel. Entonces, bueno, yo la estaba revisando porque la verdad que me parecía una venta súper, súper alta, porque no había otras ventas baratas. Y además, no había ninguna compra tan alta. Entonces dije, a ver, ¿qué pasó acá? Acá pasó algo. Entonces dije, bueno, me voy a poner a ver qué hizo esta billetera con el token de BTH. Entonces, mientras yo veía que había pasado, una persona me dice, es la billetera de CryptoMinds Crux, la de Reborn, la que rompió todo. Y dije, no, no puede ser. Dije, bueno, esta persona debe estar paraniqueada con lo que pasa. No le presté mucha atención, la verdad, no me acuerdo quién fue. Pero bueno, yo seguí revisando. Entonces dije, bueno, voy a ver a cuánta esta persona termina comprando el token. Entonces me fui a la última página y acá me encuentro con estas dos primeras transacciones. La primera que dice IN, que sería como que a él le llegan, le llega algo. Y después está esta que es como de OUT, que es un swapeo, una venta en realidad. Vamos a abrirla acá. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Y acá vemos que esta persona, no sé si termina comprando o vendiendo, porque no entiendo a qué se refiere este número. Pero pareciera como que vendió. Sí, vendió 786.000 y 786.000 token por un precio de 88.000 dólares. Bueno, perfecto. Pero qué pasa, que acá tenemos la transacción, la primera, la que está antes, que es la que dice swap. Es un swap donde, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Acá vemos que es un swapeo de 109.000 dólares y 105.000 dólares por 2.381.000 tokens de BitTotel, BTH. Bueno, entonces suponemos que esta persona, no sé, habrá comprado 2.500.000 de tokens. Y después salió a vender acá, vendió 1.500.000 y después, bueno, nosotros lo hemos vendido. Dije, bueno, está bien, no pasa nada. Perfecto, seguí revisando. Entonces, ¿qué hice? Bueno, fui a ver este swap. Y luego cuando voy al swap, acá preste atención a algo. Porque acá dice 3 horas 45 minutos. Pero si nosotros prestamos atención a la hora, dice 14.54 y 36. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que esta orden fue antes de esta hora. Porque esto fue a las 14.56 o a la UTC. Y acá nos están diciendo que esto fue a las 14.54. O sea, fue antes de que el token saliera. Entonces, esto ya es un poco raro. Obviamente que cuando el token supuestamente ya salió, esta persona ya había vendido. O sea, 20 segundos antes de que el token saliera, esta persona ya había vendido. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a esta billetera que en teoría es la que le ha enviado los tokens o hizo un swap. Esto no lo entiendo todavía, gente. No lo voy a negar, no lo entiendo. Entonces, me entré a esta billetera. Y acá tenemos que esta billetera tiene 8 millones de tokens. Bueno, dije, debe ser una billetera de dónde están los tokens. No sé, la verdad, me generó mucha intriga. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la última página. Y acá puedo ver que a esta billetera, ¿sí? Le llegaron tokens, ¿sí? Y acá tengo esta duda. Porque acá está la transferencia, ¿sí? De los 2 millones de tokens a la otra billetera que vimos recién. Que es esta que viene en 887. Y acá tenemos estas dos operaciones que dicen Add Liquidity. Que fue ayer. Y acá están 10 millones de tokens y 29 mil tokens. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto la verdad es que tengo muchas dudas de qué significa, ¿sí? Porque si nosotros entramos acá, vamos a ver que estas son las billeteras que le están pasando como la liquidez o los tokens de liquidez. La verdad es que no lo termino de entender del todo. Pero esto me genera un poco de intriga qué pasó. Y acá tenemos una transferencia, ¿sí? A esta billetera que fue la que le pasó las tokens donde dice Add Liquidity a la 887, ¿sí? Vamos a explicarlo de vuelta para que ustedes no se pierdan. Está esta billetera 887. A esta le llegó de un swap estos tokens. Bueno, estos tokens vinieron de esta billetera, ¿sí? Que está acá. Entonces, cuando yo hago clic acá, voy y me encuentro con todas estas transacciones, ¿sí? Donde a esta billetera le llegaron tokens, estos 10 millones de tokens, desde esta billetera. Y si vamos a esta billetera, acá vemos que es la billetera donde empezaron los mil millones de tokens BTH. Entonces, ¿qué significa esto? Yo sinceramente no quiero sacar una conclusión apresurada porque la verdad es que me deja muchas dudas porque hay cosas que no las entiendo, ¿sí? Esto claramente es que el contrato se creó, le dieron los mil millones de tokens y esta persona los empezó a transferir. Perfecto. Acá que hizo una quema, acá transfirió estas billeteras. Pero, ¿qué es lo importante? Lo que tenemos que saber nosotros es esta que está acá, ¿sí? Esta transferencia que le hicieron a esta billetera que fue de 10 millones de tokens. Y después está agregar liquidez. Pero si nosotros vamos a la billetera donde agregar liquidez, entre comillas, que esta es de 10 millones, hacemos clic y vemos que entre todas estas, porque obviamente que no la vamos a encontrar, está la que nos terminó llevando a esta billetera de acá. Entonces, yo no sé si se habrá hecho por un contrato externo, yo no sé exactamente qué significa esto que acá dice swapeo. Esto es lo que me genera mucha, mucha duda. Míralo, vamos a verlo acá. Míralo que acá dice swap. Esto me genera muchísimas dudas. Esto no me genera tantas dudas, gente, porque esto, ¿sí? Esto lo que se hace es comprar a través de un contrato. Y cuando compras a través de un contrato, puedes hacer que esa lo mande a otra wallet, ¿sí? Entonces una persona compró token desde una wallet y a través de este contrato lo mandó a esta billetera. Pero bueno, eso no es lo interesante. Lo interesante es esto, saber qué es este swap. Porque dice que es como un swapeo, pero acá vemos que le entran, ¿sí? A esta billetera le entran 2 millones de tokens. Eso es lo interesante. Pero bueno, luego de que realizo todo esto, una persona me dice, Star es la billetera de CryptoMinds. Yo le digo, no puede ser la billetera de CryptoMinds. Entonces yo hice lo siguiente. Me fui hasta veces scan y entré a ver el token Crux. Me fui hasta la parte de holders y acá me encontré con esta sorpresa. Es exactamente la misma billetera, ¿sí? Acá me lo pueden ver. Yo voy a copiar este número. Me voy a abrir directamente al veces scan de BitHotel, apretando el botón que está acá arriba. Perfecto, ¿qué hacemos? Con la dirección ya copiada. Vamos a instalar la lupa y pegamos la billetera que nosotros queríamos buscar para ver toda la actividad que tuvo con este token. Apretamos Find y acá nos encontramos con lo que vimos recién. Desde otra perspectiva, pero sí, gente. Parece ser que esta billetera, la que estuvo en CryptoMinds, que fue la que rompió todo, también fue la que se metió hoy en BitHotel. Hoy no sabemos en realidad cuánto dinero salió, porque vuelvo a repetir, nos tenemos que meter y ver todas las transacciones y sacar la cuenta. Pero lo interesante es que también estuvo en la preventa. ¿Cómo llegaron los tokens? Yo no sé si fue por una transferencia que le hicieron. Este swap no lo entiendo. Le dieron por un contrato. No tengo idea, gente, ¿sí? No me voy a poner a cuestión de eso. Pero lo que yo quiero decir en el video es que esta billetera, la que nosotros hace un par de días nos hizo orar la cabeza, hoy le hizo orar la cabeza a gente también en BitHotel. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado y se hayan divertido y que hayan podido aprender algo. Me gustaría que me digan en los comentarios qué tal les pareció el video y qué opinan de esta wallet, de esta persona o conjunto de personas que está metiéndose en todos los juegos que vemos últimamente que son muy conocidos. Así que, gente, les recuerdo que esta noche tenemos directo en Twitch y en YouTube. vamos a estar brindando por este 24 de diciembre. Obviamente va a ser 23, pero bueno, vamos a brindar esta noche para que mañana ya cada uno pueda hacer todo lo que necesite hacer en el día. Así que, gente, los espero esta noche a la hora de siempre, 23.30 hora UTC. Mi nombre es Star Factory y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. ¡Gracias!